Espartanos, ya estamos a las puertas de la Reebok Spartan Race. La verdadera cuenta atrás ya ha comenzado. Estoy segura de que habéis hecho vuestros deberes tanto en el entrenamiento como aquí en la cocina. Hoy vamos a ver qué vamos a comer el día de la carrera tanto antes, durante como después. Muy bien, vamos por orden. Antes. Los días antes de la carrera será importante que hagamos una carga de glucógeno. Bastará con unos días antes de la carrera que le demos especial importancia a los hidratos de carbono para que llevemos las reservas llenas a tope. Centrándonos en el día de la carrera, la última comida antes de la carrera debe haberse hecho unas 3-4 horas antes de que comience el ejercicio. Así nos aseguraremos de que se hace una correcta digestión y un vaciado gástrico y aún así mantenemos las reservas de glucógeno intactas para correr. Vamos a tener en cuenta que no queremos hacer cosas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. La comida de antes de la carrera debe ser muy similar a tus comidas que son antes del entrenamiento. Así evitaremos ningún tipo de sorpresa. ¿Y qué debe incluir esta comida? Esta comida debe ser pobre en fibras y en grasas, evitando alimentos flatulentos que compliquen la digestión. Además, recordad, es muy importante que no hagamos experimentos intentando mejorar con la alimentación el rendimiento para el día de la carrera. Y sobre todo, también, incluir líquidos, hay que ir bien hidratados. Y justo antes de la carrera puedes tomar algo de frutos secos, fruta, zumos naturales, fruta y secada. Y recordad además que todas estas pautas son generales, que luego hay que aplicarlas a cada individuo. Hay personas que, por ejemplo, son incapaces de tomar nada sólido el día de la carrera. Si se obligan a tomarlo porque hemos dado estas pautas generales, seguramente pasen una mala carrera. Así que lo mejor es aplicarlo de forma particular a cada uno. Ahora vamos al durante. Durante la carrera, si estás corriendo una carrera de más de 60 minutos, sobre todo si es la super o en especial la bist, que son más de 20 kilómetros y 25 obstáculos, vas a estar bastante tiempo. En este caso, la ingesta debe ser principalmente de agua y de hidratos de carbono para mantener un buen rendimiento y para retrasar la sensación de fatiga. De nuevo, el principal consejo que os puedo dar es que hayáis probado ya durante el entrenamiento algún tipo de bebida con hidratos de carbono y con agua, que sepas que toleras bien. Si el día de la carrera cambias de marca, seguramente no te asegures de que te vayas a sentar bien porque no todas tienen exactamente la misma composición. El día de la carrera no es el día para experimentar, toma aquello que siempre has tomado durante tus entrenamientos. Y después de la carrera, como ya vimos en el vídeo anterior, justo después del ejercicio físico, el cuerpo entra en una fase en la que aprovecha al máximo los nutrientes que le damos. Es el momento óptimo para recuperar las reservas de glucógeno. La recomendación que os doy para conseguir una recuperación óptima es una combinación de proteína y de hidratos de carbono. Ya sabéis que las grasas no tienen ahora mismo un papel tan relevante justo en el post-entreno. Un ejemplo de lo que podríais tomar podría ser una tortilla francesa, algo de fruta con un poco de miel. Y además, pasadas tres horas desde que hemos finalizado la carrera, se recomienda de que se haga una toma de comida, como las que estamos acostumbrados, con una porción de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Una comida como las de siempre, para recuperar por completo las reservas que hemos agotado durante la carrera. Bueno chicos, pues el día de la carrera ya está casi aquí. Espero que hayáis aprendido mucho sobre la dieta paleo, que hayáis empezado a notar ya sus beneficios y yo os animo a que continuéis con ella, que no sea solo hasta el día de la carrera, para que podáis estar bien sanos y fuertes. Ya sólo me queda desearos mucha suerte para el día de la carrera y nos vemos muy pronto en Madrid para la Reebok Spartan Race. Si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, me dejáis vuestros comentarios aquí abajo, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.